Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les voy a hablar de un tema que quería decirles desde hace tiempo Que era sobre un video que iba a hacer para Halloween, uno especial que tal vez les iba a gustar Bueno, el tema del video no iba a ser un video normal con Roblox o videos tributos Esta vez iba a ser algo diferente Iba a hacer un cover de una música en inglés traducida al español Cantándola yo obviamente Y bueno, la terminé cancelando al final La canción original se llama Gundro Benjel de Endor de Fox El canal estará en la descripción del video Y bueno, acá les dejo un pequeño vistazo de la música chicos, espero que les encante Ángel de la oscuridad Caiga desde el cielo Es el Yomi Gomi Del odio y el amor Engel lo amará Le crecerán alas O reaccionará de más Y las gomitas crecerán más y más Y bueno, si quieren que publique la música completo, que la termine Dejen su like y apoyen el video Y también me gustaría saber su opinión sobre el cover de la canción Eso sería todo, nos vemos, adiós Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver